Pero en el País Vasco, la violencia de ETA continuó durante todo 1985. El año comienza con el secuestro de Ángel Urteaga, que será liberado tras pagar el rescate. Los atentados continúan y el 7 de marzo fue asesinado don Carlos Díaz Arcocha, teniente coronel del ejército de tierra y máximo responsable de la policía autónoma vasca. El 12 de junio, día de la firma en Madrid del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, cuatro personas fueron asesinadas en pocas horas. En Madrid, un coronel del ejército y su chofer caían asesinados a balazos. Horas después, un policía nacional murió víctima de una trampa bomba colocada en el automóvil usado en el atentado anterior y abandonado en el aparcamiento cercano a unos grandes almacenes que fueron desalojados. El vicealmirante Escrigas, colaborador directo del ministro de Defensa, Narcís Serra, también fue asesinado por ETA. La esperanza de paz llegó a Euskadi con la palabra reinserción. Al finalizar el verano de 1985, la prensa se hace eco de posibles negociaciones gobierno-ETA que son desmentidas por el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Pero el plan de reinserción puesto en marcha por el Ministerio del Interior y apoyado por partidos vascos permite una cierta normalización y la vuelta a casa de militantes etarras no implicados en delitos de sangre y que renuncian a la lucha armada. El proyecto en el que yo había tratado de aportar algo, pues quieras o no, ha fracasado en cierta manera. Entonces, mi forma de pensar ha evolucionado y me pareció bien aceptar las propuestas que nos hizo el gobierno. La tregua terrorista duró tan solo 72 días. El 25 de noviembre, ETA asesina a dos marineros y un guardia civil en San Sebastián y Portualete. Al día siguiente, el terrorismo golpea de nuevo con el asesinato de otro guardia civil retirado en Las Arte. El triste caso Zabalza enrareció aún más el ambiente vasco. En este túnel desapareció el joven que había sido detenido el 26 de noviembre por la guardia civil. Su cuerpo apareció el 15 de diciembre flotando en el Vidasoa, suceso que ha provocado polémicas y enfrentamientos. Otro terrorismo, más sangriento quizás que el de ETA, visitaba nuestro país durante este año. El 12 de abril, una bomba hacía explosión en el restaurante El Descanso de Madrid. La yidá islámica reivindicaba el atentado que costó la vida a 18 personas e hirió a 82. Eran las vísperas de la visita de Ronald Reagan a España y se temió una oleada de atentados suicidas por parte de integristas islámicos.